Después de varias semanas de parón, hoy vuelvo al canal y voy a hacer este vídeo para explicaros punto número 1, por qué tantos días de ausencia y punto número 2, cómo se va a enfocar a partir de ahora el canal. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y quería hacer un vídeo corto, un vídeo simplemente explicándoos por qué no ha habido vídeo en los últimos, diría, semanas, pero han sido ya un mes y medio, me parece que ha sido sin vídeo, y creo que os merecíais la gente que estáis ahí más día a día siguiendo el canal y tal, una explicación de por qué no se han realizado vídeos cuando venía de hacer vídeo prácticamente todos los días. Pues bien, voy a ser muy sincero y yo no me gusta esconderme detrás de cosas ni de nada, entonces os voy a explicar lo que ha pasado y es que simplemente se me ha acumulado el trabajo, se me han acumulado las cosas que hacer y no tenía tiempo literalmente para hacer vídeos, porque ya sabéis que puede parecer que un vídeo de 20 minutos es ponerse, hacerlo, subirlo y ya está, pero a mí un vídeo de 20 minutos me implica mucho más, porque primero tienes que buscar la información, bueno, antes de todo tienes que ponerte a mirar y tienes obviamente si haces vídeos de fútbol que ver partidos, esto es innegable. Luego a partir de ahí tienes que pensar ideas para vídeos, grabarlos, editarlos, volverlos a grabar a veces porque a veces que no se graban bien, o el audio, o la imagen, o hay lag, o lo que sea. Y luego por último, al editarlos, por supuesto, como os comentaba, subirlos, hacerle la miniatura, que también se tarda un tiempo, entonces para un vídeo de 20 minutos, pues claro, contando que lo de ver el partido lo dejamos aparte, ¿vale? Lo dejamos aparte, yo dedicaba más o menos dos horas, dos horas y media, en particular a cada vídeo, luego hay vídeos que dedicas tres horas y hay vídeos que dedicas una, ¿vale? Pero más o menos en general. Entonces ahora, como os comentaba, no he tenido mucho tiempo y también es verdad que, pues bueno, he estado centrado en otras cosas y lo he apartado un poquito. Tampoco hay que tirar balones fuera y justificar todo porque simplemente, pues por mi estilo de vida ahora mismo, he tenido que cambiar un poquito y ajustar el tipo y ahora, pues ya estoy, creo que estoy preparado. Y también, voy a ser totalmente sincero, ya os lo comentaba, hubo un tiempo que hasta, en cierto grado, me apetecía pero no tenía la misma ilusión que tenía al principio cuando comenzamos y entonces, tuvo un pequeño bache el canal también al principio no me afectó prácticamente nada, pero luego, ya sabéis cómo funciona esto, al final tú sigues, 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 no pasa nada pero hay un día que dices, bueno, ¿para qué voy a grabar si realmente últimamente cada vez me ve menos gente, tal, no sé qué? Pero bueno, ya llevaba unos días ahora dándole vueltas y yo soy de cosas, yo si me he comenzado a hacer algo, lo intento hacer lo mejor posible y ya llevaba muchos días con muchas ganas de grabar, pero claro, yo estaba pensando también si me pongo a grabar, que sea para darle continuidad, no quiero grabar dos días y ya dejarlo otra vez entonces, me he esperado a estar bien seguro y a tener a ciencia cierta o saber más bien que voy a disponer de tiempo para dedicarle al canal lo que de verdad merece sacar contenido de calidad para todos vosotros y ya comprometerme a estar de continuo con vosotros y esto lo hilo con el punto número 2 y es, ¿qué contenido vamos a traer al canal? ¿cuántos días? todo esto contenido no va a variar mucho de lo que venía siendo el canal estoy trabajando en alguna cosilla que puede traer o venir extra un poquito más adelante pero de momento no se puede decir nada, que yo creo que tiene bastante buena pinta pero de momento voy a intentar subir, no sé si un vídeo diario, pero sí 3-4 a la semana ahora en verano yo voy a disponer de más tiempo libre y por lo tanto creo que no me va a suponer tantísimo esfuerzo subir un vídeo diario es cierto que algún fin de semana, pues bueno, quizá el domingo no pueda subir vídeo o el sábado porque me vaya a la playa, pero bueno, yo intentaría dejaros contenido grabado pero que sepáis que prácticamente todos los días vais a tener vídeos en el canal que por cierto, y esto lo quería decir también, me siento muy agradecido porque han sido muchas las personas que me han escrito tanto a mis redes sociales personales como a las del canal preguntándome que había pasado, que si estaba bien, que si iba a seguir subiendo vídeos que por favor siguiese y la verdad es que me siento muy agradecido y así se lo expresaba a todo el mundo que me preguntaba porque la verdad es que, como os comentaba antes el tener un momento de decir, es que no sé si merece la pena si merece esto seguir gastando de mi tiempo y que la gente sea tu propia audiencia las personas que te reclaman y te piden que sigas y que lo sigas haciendo, que les gusta que echan de menos tus vídeos pues a mí también me llena de orgullo y satisfacción como diría el rey de España y creo que realmente es, pues ya digo muy satisfactorio para mí como persona como, joder, pues no olvidemos que esto no deja de ser un hobby que yo, pues tengo mi trabajo tengo el fútbol al cual, ya sabéis, la mayoría que me conocéis que le dedico muchísimas horas y esto es un extra que me cuesta pues ya os he dicho más o menos el tiempo que me cuesta diariamente y ver que la gente le gusta y te lo agradece pues para mí es muy importante así que ese es un poquito el motivo de este vídeo vosotros vais a ver este vídeo más o menos hoy martes sobre las 4 de la tarde, más o menos hoy ya habrá un vídeo sobre el Real Fragoza sobre las 6, 7, lo que me cueste grabarlo lo voy a grabar ahora después de subir este lo editaré, este prácticamente no va a llevar edición así que no me va a costar nada pero el de esta tarde sí que quiero ya hablar profundamente de los 6, 7 nombres que han sonado más para reforzar el Real Zaragoza decir lo que me parece decir un poquito mi opinión sobre cada uno así que ya vamos a empezar con contenido y también me gustaría que ahora en esta segunda etapa del canal esto fuese mucho más interactivo me gustaría que vosotros participaseis mucho más a la hora de dejarme en comentarios ideas de vídeos cualquier tipo de cosa que os gustaría ver en el canal ya sabéis, os lo estoy diciendo que voy mucho más pillado de tiempo pues también es una manera de ayudarme vosotros si comentáis cosas que os gustaría ver y que así pues también a mí me facilitáis la vida a la hora de saber qué contenido hacer porque yo ya os digo que pierdo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza para ver contenido más o menos que no se copie mucho de otros canales que sean ideas más o menos nuevas que traeros aquí al canal obviamente voy a tener que repetir muchas ideas de las que hago o de las que hice anteriormente pero creo que va a ser contenido chulo creo que es contenido que os va a gustar seguro así que nada, lo dicho solo quería hacer este vídeo para informaros un poquito para daros las gracias por todos los mensajes que me han llegado y para deciros que aquí sigo y aquí van a llegar próximos días, semanas y meses de contenido yo creo que de vídeos que os van a gustar bastante ojalá de nuevos vídeos y nuevas temáticas de vídeos al canal y nada, lo dicho, gracias otra vez y nos vemos esta tarde con un vídeo nuevo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!